... Eran las 12 del mediodía, ante el 8 de julio de 1994. Fue el primer gran descubrimiento. Los arqueólogos habían catalogado aquel nivel de profundidad en el sedimento con el nombre en clave, T de 6. Toda tapuerca tembló ante las escamaciones de los investigadores españoles que estaban al frente de las expediciones en la Sierra Burgalesa. Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro lo supieron desde un primer momento. Aquel fósil pertenecía a un ser humano. Muy antiguo. Las investigaciones posteriores despejaron las dudas. Gracias a modernas técnicas de datación descubrieron que aquellos hombres prehistóricos vivieron hace casi un millón de años. Hasta entonces eran los más antiguos jamás hallados en Europa. Tiempo después postularían que se trataba de una nueva especie, el Homo antecesor. Eran algo así como los ancestros directos del ser humano más antiguos que mostraban comportamientos propios de los hombres modernos. Que por entonces se creía que llegarían a la evolución humana cientos de miles de años después. Lo hallado en aquel nivel TD6 no dejó de sorprender a los investigadores. El lugar, conocido como Grandolina, era un auténtico baúl de huesos entre los sedimentos de la tierra. Hallaron en aquella primera época hasta 86 fósiles. Delujeron que se trataba del primer gran cementerio colectivo de la historia. En aquel entonces, el responsable de aquello había arrojado los cadáveres al lugar. Pero había más. Los huesos estaban descarnados. ¿Por qué? El informe presentado al respecto por la Universidad Roviga y Virgieli es más que clarificador. Fueron cazados, despellejados, cuarteados y comidos por dentro. Les arrancaron la cabeza del tronco, les extrajeron el cuero cabelludo. Finalmente accedieron al tuétano de los huesos. Fue el acto de canibalismo más antiguo que conoce la historia de la evolución. Comieron la carne y las entrañas, especialmente el cerebro. Es como si buscaran algo ahí. A partir de ese momento se inició una gran discusión. El problema era decidir si se trataba de un acto de canibalismo con objetivo puramente alimenticio o algo más. Porque había algo extraño. Todos los hombres arrojados a la gran dolina eran adultos jóvenes. No había niños ni ancianos. Finalmente los investigadores del Instituto de Paleontología Humana de Francia dedujeron que efectivamente aquel había sido un acto de canibalismo ritual. En suma, una conducta de tintes religiosos. Una actitud que los estudiosos no esperaban encontrar en hombres tan primitivos porque se supone que tal cosa, una muestra de mente simbólica, no se había dado hasta tiempos mucho más recientes. Todo significaba que probablemente en aquella época y en aquella zona habían existido combates entre diferentes grupos zonales. En aquellas grecas a muerte participaron los individuos más preparados, físicamente hablando de cada bando. Así, los que habían quedado enterrados de tal modo eran los perdedores. Mientras, los ganadores en la batalla habían llegado a la conclusión de que ingiriendo las entrañas de aquellos guerreros ingerían a la vez sus capacidades. En suma, que ingerían su alma. Hasta entonces se suponía que las primeras conductas trascendentes en el ser humano aparecieron en los últimos 200.000 años. Pero aquellos antecesores tenían casi un millón de años. Y había más. Aquellos individuos habían dado lugar a los nardentales. Sigue siendo un misterio el porqué de la desaparición de esta humanidad casi paralela a la nuestra. Pero el hecho de que fueran caníbales abrió una puerta para explicarlo. Este tipo de prácticas provoca una serie de enfermedades endémicas. Quizás ese fue uno de los motivos que puede explicar el porqué de la misteriosa desaparición de estos homínidos.